¿Qué onda Ventex? El día de hoy vengo a traer un video tutorial bastante solicitado pues de pronto no sé si quizás les agrada en cuanto a que es Pro Evolution Soccer 2016 pues el video tutorial correspondiente es acerca de cómo instalarlo vía Steam entonces pues como tal los traigo en esta entrada bien acá estamos en lo que es la entrada de blog correspondiente a este vídeo tutorial lo que yo he redactado acerca de lo que he visto del juego que viene con lo que viene siendo el 20º aniversario de la saga de Pro Evolution Soccer de parte de Konami y pues no sé si trae algún plus en cuanto el videojuego como tal vale eso es lo que como tal se ha visto en propaganda y toda la publicidad que le han hecho al juego y como sabéis el juego como tal no ha salido de forma oficial o nativa para Macintosh entonces por lo tanto para poder instalarlo en lo que viene siendo Mac o Wozx tenemos que hacer uso de un wrapper o One Skin One Ery para poder portarlo y instalar en lo que viene siendo el juego de Windows en nuestras Macs el wrapper que vamos a usar porque yo he tomado base es un wrapper que he tomado de porting team de los desarrolladores de porting team que en realidad están casi en todo esto en cuanto de los wrappers o envoltorios y bueno acá os dejo lo que viene siendo el link este link los de allá los llevará a la página de porting team que será esta y acá os quiero dar el crédito a nrg que pues es el porter que ha diseñado este wrapper yo le he hecho unas modificaciones pero modificaciones muy básicas sólo le he puesto lo de steam lo del ejecutable de la tienda de steam y le he cambiado los iconos porque me parece que pues los que yo habitualmente uso están un poquito mejor pero sólo eso en cuanto a rendimiento todo lo ha hecho de este personaje nrg de porting team y es un excelente wrapper vale bien entonces a lo último encontramos de la entrada de este bloque encontramos lo que viene siendo los links de descarga el link del wrapper que como dije yo modifique que hace la apertura para poder abrir steam y desde ahí pues en nuestra biblioteca instalar el juego entonces es el wrapper que yo mismo he modificado pesa 953.2 megabytes el contenido a descargar pero el wrapper pesa casi 2 gigabytes entonces simplemente para descargar vamos a este link y este link los redirigirá a la página de box que está acá y acá en esta página de box simplemente vamos a dar clic en el botón descargar box también nos permite descargar parte por parte son cuatro partes y está es punto raro entonces si de pronto tenemos un internet que no nos va tan rápido entonces podemos descargar parte por parte como bien queramos dando clic en estas opciones ok entonces si damos clic en el botón descargar este de acá nos descarga todas esas partes juntadas o comprimidas en un archivo punto zip vale ese archivo punto zip es similar a este que yo tengo aquí y simplemente cuando se les descargue pues obviamente les quedará este archivo y le dan doble clic sobre él ahí se les empezará a descomprimir con la utilidad de compresión del osx nativa entonces no tienen que tener ninguna aplicación externa vale entonces mientras esto se descomprime yo os sigo comentando lo que viene siendo los otros links acá encontramos el link del one skin one air es una aplicación que está acá está la aplicación pues nativa o base de los wrappers entonces simplemente la necesitan si no la tienen descargada e instalar en su computadora dan acá la descargan y simplemente la pasan en el punto aparte a su lounge para todo su carpeta aplicaciones y les quedará este icono este icono simplemente lo abren y se les abrirá esta ventanita acá simplemente si les aparece este botón update habilitado le dan ahí esperan a que carguen una serie de barritas o de ventanas y ya cuando ya vuelva a aparecer está esta ventana como tal simplemente cierran esta ventana y eso es lo único que tienen que hacer con el one skin one air por si de pronto nunca han utilizado un juego o un wrapper como tal vale entonces es lo único que deben de hacer el otro link los otros links son los links de steam y de g2a para poder adquirir el juego entonces aquí está el link de steam que los redirige a pues obviamente la página oficial de steam donde pueden adquirir el juego el juego está en 50 dólares en realidad me parece bastante elevado ese precio para las críticas tan negativas que ha tenido el juego pero pues no sé en realidad como que lo vean de pronto ustedes yo como siempre os aconsejo que prueben primero la demo como yo voy a mostrar en este vídeo tutorial recordar de que este vídeo tutorial funciona tanto para la demo como para versión full entonces no debe haber un problema con ello vale el último link el link de g2a donde podrán encontrar el juego de un precio de pronto quizás un poco más económico que son 31.10 dólares o acá en los en estos vendedores de acá de pronto también ronda ese valor del precio del juego entonces yo os dejo también este link por si de pronto desean ahorrarse 20 dolarillos ahí y no comprarlo por este ya eso es justo de cada quien vosotros escogéis la que más mejor les vaya vale y bien seguimos con el vídeo tutorial entonces cuando ya se les descomprime este archivo puntos y les quedará esta carpeta simplemente le dan doble clic abren y les aparecerán las cuatro partes punto rar que veíamos inicialmente en box vale estas cuatro partes punto rar las seleccionamos como yo las tengo aquí las dicen así damos clic derecho vamos a donde dice servicios y en servicios vamos a la opción que dice extraer con vida así entonces en esta opción se nos empieza como a unir esas partes valen el vídeo si fue una aplicación que pues sirve para extraer este tipo de archivos punto rar pero no es la única que hay para mac hay muchas otras que también funcionan como el un archiver o el que acá entonces si vosotros tenéis una aplicación como éstas no exactamente el vídeo así sino que una aplicación que sepan que descomprime archivos punto rar también les va a funcionar vale entonces no debe haber problema con ello bien una vez se nos termine de descomprime las partes punto rar nos quedará como tal este archivo punto dmg simplemente para abrirlo le damos doble clic y esperamos como tal a que se nos abra este archivo punto dm muy bien una vez se nos termine de abrir el archivo punto dmg del wrapper que pues acá no encontraremos esta ventanita y acá está como tal el wrapper simplemente lo arrastramos a donde lo deseemos tener o realizar la instalación en este caso pues yo lo voy a mover al escritorio pues porque me queda un poco más fácil poder explicarles cómo hacer los pasos de la instalación pero vosotros si queréis pasar el wrapper a la carpeta aplicaciones este acceso directo que es el mismo acceso directo a la carpeta aplicaciones de ustedes o a su carpeta juegos o a la carpeta donde deseen lo pueden mover vale no hay ningún problema de pero lo deben de arrastrar de aquí porque en realidad no lo pueden hacer desde acá directamente los pasos entonces simplemente esperamos a que esto se termine de pegar el wrapper como os dije pesa más de 2 gigas 2 gigas 2.1 gigabytes entonces eso es lo que pesa solo el wrapper cuando ya se instale el juego queda pesando casi 6 7 gigabytes el juego entonces pues es algo a determinar de que el wrapper es bastante excelente una vez ya se nos haya terminado de pegar el wrapper en la parte donde nosotros vamos a hacer la instalación voy a mover eso por acá entonces vamos a seleccionarlo vamos a dar clic derecho vamos a ver donde dice mostrar contenido del paquete y vamos a ir a el icono que dice steam vamos a dar doble clic este es el steam de windows que nos servirá para poder hacer la instalación es un steam diferente pues como dije dice el de windows al que tenemos acá en el launchpad porque este del launchpad es el steam de mac entonces sólo reconoce juegos para macintosh y éste sólo reconoce el juego para windows por eso por ende este es el que nos sirve vale no son iguales para que de punto que un poquito claro y acá pues son la serie de cosas que yo os dije al inicio del vídeo tutorial que pues es modificado como tal los iconos he puesto este de text gamepad x impact para poder verificar de que nuestro mando de xbox 360 de punto un mando de xbox one está reconociendo lo que viene siendo el wrapper funciona también ya lo probé funciona muy bien al menos un mando de xbox 360 no sé si de punto dps 3 o dps 4 funcionen con esto pero tienen que probar porque como tal yo no lo he probado vale y estos son las los settings del juego que sólo funcionan para el juego full se sólo funciona para el juego full no para la demo y este acá pues son las configuraciones de agua en este bien cuando ya se nos abra el steam nos va a aparecer esta ventanita clásica de steam vamos a ver donde dice conectarse a una cuenta le damos ahí ya que pues vamos a poner como tal nuestra cuenta nos vamos a loggear nuestra contraseña y esta casicia que dice recordar mi contraseña es muy importante que la marquemos porque cada vez que vamos a entrar al juego el juego como tal entre steam y desde ahí ejecuta el juego el wrapper como tal perdón es el que entre steam y desde ahí ejecuta el juego vale vamos a dar donde dice iniciar sesión bien una vez se nos haya validado lo que viene siendo el steam guard vamos finalizar y se nos empieza como tal en la cuenta de steam simplemente tenemos que esperar recordar que siempre que vamos a ejecutar este tipo de de opciones de steam en cuanto al wrapper a un wrapper pues es bastante demorado un poquito eso bien que estamos en la tienda si tienen el juego ya adquirido les aparecerá en su biblioteca en la biblioteca y pues obviamente todos los juegos y escogen como tal por ejemplo el pez es obviamente el pez 2016 el producimiento 2016 y los seleccionó y le dan instalar vale si ya lo tienen adquirido si van a probar la del demo para acá donde dice la a la tienda buscan acá pro evolution software 2016 lo buscan y vemos de que acá está la versión demo o simplemente podemos entrar desde la versión normal de 50 dólares la pool y dar clic donde dice descargar de entonces vamos a darle ahí logramos siguiente estas dos casillas que se ven aquí ten en estas desmarcadas lo vamos a dar siguiente y esperamos a como tal la que esta opción valide el espacio en el disco duro bien una vez ya se nos valía la configuración o el espacio en el disco no aprecia de esto le damos acá donde dice finalizar y ya empieza a como tal la descarga antes de gestionar la descarga les quiero mostrar de que dice que maneja el idioma en español también las voces pero pues en cuanto a la demo no nos aparecen las voces solo los textos vale entonces no debe haber ningún problema en cuanto a textos y voces en español para el juego full ok entonces vamos acá donde dice biblioteca vamos a descargar y veremos aquí a gestionar la descarga en la demo peso a 1.5 gigabytes y pues hago el recorrer recuerdo de que de esta instalación sirve para el juego full si ya tienen el juego adquirido full en la biblioteca o si quieren probar la demo las dos este rúper funciona para las dos versiones la demo o la full compra ya adquirida ok entonces no debe de ningún problema vale bien si llegas el caso de que ustedes tuvieran una copia de seguridad simplemente van acá donde dice steam en acá donde dice hacer una copia de seguridad y restaurar juegos van a restaurar una copia de seguridad al siguiente acá la buscan la buscan acá por ejemplo zeta es el creo que el disco duro aquí de mac y la buscan como tal en las dentro de las carpetas vale si no tienen una copia de seguridad pues les toca como tal esperar toda la descarga del juego ok entonces bien una vez ya se nos termine de descargar como tal el juego y se instale obviamente pues ya podemos estar aquí x y vamos a hacer un paso muy importante y es ir a acá donde dice steam vamos a ver donde dice parámetros y acá en parámetros se nos abre esta ventanita y acá vamos a ir a la opción en la partida y vamos a desmarcar la casilla que dice activarle la interfaz de steam en la partida esta casilla debe estar desmarcada porque si la dejamos activa puede generar errores al abrir o al ejecutar el juego entonces para evitar eso la desmarcamos vale le damos luego aceptar y ya pueden de pronto ir acá en instalados creo acá le pueden dar acá donde jugar si quieren o simplemente cierran esto acá y lo ejecutan desde el juego bien una vez que ya se hayamos instalado como tal el juego vamos a caer al icono vamos a mostrar contenido el paquete vamos a abrir esta icono que dice wenskin vamos a ver donde dice advance y acá donde dice tools en tools vamos a abrir esta opción que dice config utility y aquí vamos a cambiar la versión de windows windows xp vamos a cambiar por la versión windows 8.1 le damos a clic y luego ok porque yo no hice esto en nativamente porque pues la versión de windows xp es la única que es capaz de correr steam a la perfección vale entonces se tiene que hacer de esta forma luego de esto ya podemos verificar el la dirección de apertura del juego entonces si tienen el juego comprado desde su biblioteca ya no tienen full completo simplemente pueden saltarse ese paso y ir directamente al doble clic de abrir este este icono vale si no si están haciendo la demo o probando la demo como yo entonces van acá donde dice un wine skin pero con la advance luego acá en esta rutica le damos browse luego vamos a donde dice program files luego hay steams luego a la carpeta de steam apps luego a la carpeta como y luego acá escogemos la carpeta de la demo que es porque esta es la ruta para la del juego full completo ya comprado está la carpeta de la demo acá escogemos el archivo punto exe que después 2016 punto exe le damos shoes y luego ya cerramos como tal esto acá simplemente ya damos doble clic y esperamos a que se nos ejecute o se nos habla el juego recordad de que este roa pero este método de instalación funciona tanto para la versión completa comprada desde la biblioteca ya full o para la versión demo o de prueba vale además de ello recuerdo de que siempre que son así cosillas de juegos por día steam que tarda un poquito en abrir el juego vemos de que nos abre nuestra cuenta de steam y está haciendo como unos pasos de configuración inicial vemos de que ya se nos abrió si les aparece la ventana de configuración inicial de los settings simplemente ponen full screen ponen la resolución nativa de su computadora y listo y la calidad dependiendo de su computadora ponen alta o medio o baja entonces eso ya como tal nos queda para que ustedes lo prueben acá simplemente escogeremos el idioma yo voy a poner español de latinoamérica estamos en una tecla voy a bajar el volumen pero vemos de que ya aparecen los mandos de espos one no los mandos de espos 360 como era anteriormente vamos a empezar la partida recuerdo de que funciona también con un mando de espos 360 y no sé si funciona con un mando para ps3 o ps4 para después bueno yo creo que también funciona entonces ya es ps3 o ps4 les tocará probarlo a ustedes porque como tal yo no cuento para poder probarlo y decirles si con realidad funciona vemos aquí que está funcionando está funcionando como tal el juego recordarte que el juego es de windows no de mac nativamente entonces de pronto quizá hayan pequeños bugs o pequeños errores pero todo está bastante bien me parece que este roberto acerca de que lo ha hecho por tintín está muy 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 bien elaborado acá y bueno yo creo que eso ya sería todo espero les haya gustado este vídeo tutorial acerca de él del progreso uso que 2016 instalado vía steam para macintosh recordar que si queréis apoyar el canal simplemente pues darle click darle like a los vídeos suscribíos para estar al tanto de todos los vídeos que subo acerca del canal de cómo instalarlos y algo muy importante que estoy haciendo actualmente es que pues últimamente estoy publicando muchas muchas como conseguir juegos gratuitos o kits de steam gratuitas para juegos en la página de google place de mente que es el único método en el que tanto para yo compartirles estas informaciones entonces si queréis aprovechar y tener algunos jueguillos de forma gratuita en tu cuenta de steam simplemente seguimos en lo que viene siendo nuestra página de google place de 20 vale eso ya sería todo nos veremos en un vídeo tutorial y espero que les haya gustado esto hasta la próxima